Buenas tardes familia, su prima Yonaida por aquí, hoy siendo primero de abril del 2024. Escuché un audio ahí, voy a hacer este audio breve porque tengo muchas cosas que hacer hoy. Del Dr. Murray, donde él dice que frenar está pescando algo, que frenar esto, que frenar lo otro, que la genealogía del doctor, que hizo el doctor, se va a utilizar para esto, que la nómina, que esto y que lo otro. Yo le doy un consejo al Dr. Murray, se lo voy a dar públicamente, porque podría hacerlo en privado, pero se lo voy a dar públicamente porque él hizo ese audio en público. Trate de no venderle sueños a esta familia con cosas que usted sabe que no van a suceder. Y si suceden, van a tener mucha repercusión, porque ellos no pueden utilizar el trabajo ajeno. Escuche bien esta palabra, Dr. Murray. Ellos no pueden utilizar el trabajo ajeno para trabajarle a esta familia. Escuche bien eso, se lo voy a volver a repetir. No pueden utilizar el trabajo ajeno para trabajar ellos con esta familia. Pero esas son cosas que tienen que suceder o que habían de suceder, que yo por lo menos estaba esperando que sucedieran. Y muchas personas aquí que conocen a este tipo de delincuentes. Sí, sí, así mismo, delincuentes. Pero es una pena que usted se preste para el vocerito de ello. Es una pena que usted se preste para eso. Trate de mantenerse al margen en ese tipo de cosas que van a pescar, que yo supe, que yo me enteré, que yo lo otro. Porque eso le puede traer problema a usted en un futuro. Estar dándole falsas informaciones a esta familia. Porque usted sabe que todo eso es falso. Ellos no pueden trabajar con documentos ni nada que el doctor le haya hecho a esta familia. Porque ellos no son sus representantes. Ellos no representan a esta familia y usted lo sabe. Pero es un consejito que le estoy dando públicamente. Usted es usuario público, yo lo voy a aconsejar públicamente. Pero a mí ya, usted mismo sabe que se lo he dicho. Que a mí ya, nada de lo que esta gente haga, a mí me sorprende. Pero sí me sorprende que usted, que vive atacando tanto al doctor, se esté prestando para eso. Que yo me enteré que no fue de ellos que me dijeron. Fue ellos que se lo dijeron. Diga la verdad que usted se enteró de qué. Fue ellos que se lo dijeron. Como tenían las rustas también. Ellos tenían las rustas. Hacen dos años ellos tenían las rustas. Peor es el que se pone a creer en esta gente. Peor es el que se pone a creer en esta gente. Y si siguen jodiendo con la vaina del doctor, van a tener problemas. Y es la visada no mata a soldados. Porque ese hijo es su maldita madre. Lo querían, lo querían, hicieron todo lo que hicieron para que el doctor cayera preso. Era para eso. Para que den baucar los cerebros de esta familia. Porque esto aquí es un negocio. Esto es un negocio aquí, señores. Aquí la gente no quiere que se acabe la tetera rosario. La gente aquí, van y le ponen una querella por etafa. Para joderlo y sacarlo de juego. Pero no quieren que se acabe la tetera. Porque no saben que lo que tanto es raro en cierto es una etafa. Y usted mismo, doctor, dice que el doctor no tiene ni un papel. Entonces, si él no tiene un papel, esto no existe. No, pero la verdad es que uno tiene que oír cosas, señores. Yo escuché este audio porque me lo mandaron. Porque yo tengo semanas, ya se puede decir, dos semanas casi ya, que no jodan los grupos. Y bien que me siento. No es porque me moleste, ni porque me haga daño. Porque yo soy una mujer, yo demostrar que ustedes saben cómo yo soy. Que yo en los momentos de turbulencia me mantuve firme. Y todavía estoy firme. Pero la verdad es que no vale la pena nada de esto. Usurpando el trabajo del otro. Queriendo. Porque cuando uno le decía que andaban detrás de documentos. Se ofendían. Que no. Y pelean con la gente. Y quedó. Conmigo nunca pelearon. Porque ellos saben. Ellos saben. Que yo lo conozco a todos. Fíjense que a mí nunca. Nunca se dirigieron a mí. Nunca. Porque ellos saben que yo lo conozco a todos. Y cuando tuve que sacarle su trapo al sol, se lo saqué a todito. Desde el principio se lo decía a ustedes. Señores, esta gente vinieron a un farro para trabajo. Esta gente vinieron a querer cagar la cabeza del doctor. Mírenlo ahí. Nunca me equivoqué en nada de lo que le he dicho a esta familia. Yo mantengo mi frente en alto siempre. Aquí. Porque soy una mujer clara. Pero la verdad que esto lo que derrisa. Pero peor son los que se presten para llevarle documentos a esas personas. Ah, bueno. Ahí el doctor dice que no hay que llevarle documentos. Que con lo mismo acotadito y de la central del derecho. Eso se puede hacer. Familia. Yo espero que los planes que ustedes tienen contra esta persona. Lo sigan ejecutando. Ahora con Mavera. Porque esto va a durar mil años este show. Mil años va a durar este show. Pero cuando el doctor salga de ellos, van a bailar pegados con el doctor. Porque ellos saben todo lo que están haciendo. Y todo lo que quieren seguir violando. Con el doctor y con esta familia. Que ya está jalta de tanto atropello. La familia Rosario. Cuídense. Todos. Los quiero a todos. Pero la verdad. La verdad que a mí me derrisa todo esto. Pero estas gente van a tener muchos problemas. Muchos problemas, señores. Estas gente van a tener. Ellos siguen. Siguen como chivos sin ley. Ellos siguen como. O sea, sin freno. Eso fue un gran nombre que se pusieron. Ellos siguen sin freno. Bueno. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Vean ustedes con sus propios ojos. Que lo que siempre se les dijo no es una mentira. Quizás mucha gente. Ay, porque ella es de Puerto Real. Lo dice. Mírenlo ahí. Más claro de ahí no canta un gallo. Cuando la prima me envió eso. Le dije. Es que ya. Hace mi mujer lo escribí a ella. Le dije. Es que ya más claro de ahí no puede ser. O sea, ya lo de ellos. Ya lo de ellos. Quiero quitarle su trabajo al doctor. O querer quitarle. Y no han podido. Ya eso está claro. O sea, sus intenciones ya de ellos están claras. Ya ellos no la esconden. Que antes eran. Ay, que la familia. Que ellos querían salvar la familia. Que querían ayudar a la familia. No, mentira. Ya su deseo de enriquecer. Seguirse enriqueciendo con esta familia. Y querer lucrar con el trabajo del doctor. Ya eso. Más claro de ahí no canta el gallo. Pero el doctor tranquilo y ellos nerviosos. Tranquilito. El que hizo pocas cosas buenas. Según el doctor Mujray. Tranquilito. Aquí se está viendo. Quiénes son los que están haciendo la cosa buena, doctor. Se está viendo. Cuídese. Cuide su genoma. Y déjese de estar hablando de cosas que usted sabe que no van a suceder. Y que si suceden van a tener repercusiones. Porque aquí hay un abogado que no sabe el título. Usted mismo lo dice en el audio. Ay, Zeta me estaba olvidando decir la frase cérebre. Johnny Puerto Real Reyes. Mi padre. El único abogado apoderado de la familia Rosario. Que no son dos mil, ni tres mil, ni doscientos, ni cincuenta. Son más de cuarenta y cinco mil herederos. Más de cuarenta y cinco mil herederos. El único abogado que pasará la historia. Como el que pudo unir una familia tan grande de un mismo apellido. Digan lo que digan. Orgullosa de mi querido padre. Digan lo que digan.